Hola, 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 familia americana, ¿cómo están? Un gran saludo para todos, un abrazo a la distancia, buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes, dependiendo de en qué lugar de este planeta futbolero se encuentren. Acabamos de evidenciar el empate a dos goles entre América de Cali y Jaguares, o mejor entre Jaguares, que fue local, en Jaraguay de Montería y América de Cali. Un empate bastante complicado, con discusiones arbitrales, pero en medio de todo, medio justo por las acciones. Un primer tiempo para Jaguares, en el que se pudo haber ido en ventaja, y un segundo tiempo para América, en el que remontó, tal vez también se pudo haber ido. Una pena máxima discutida en tema de justicia, pero bueno, hablaremos de eso un poco más adelante. Por ahora, contémosle la nómina con la que salió América de Cali. La nómina que nosotros habíamos hablado, la que esperábamos, la que percibíamos, salió con Eder Schaus en la puerta. Cristiana Arrieta, su debut como titular por el costado derecho. Marlon Torres y Daniel Cifuentes, el juvenil, como pareja de centrales. Eder Velasco por el costado izquierdo. Una línea de tres con Paz y Carrascal, que son inamovibles. Y lo que hablábamos, Carlos Sierra, que le iba a dar un poco más de contención. Tenía que tener ciertas precauciones el equipo americano de visita. Pero dénse cuenta de algo. En el pasado, América tenía muchas más precauciones cuando iba de visita y sobre todo a una plaza tan difícil. Ahora ya sale un poco más a proponer, con un poco más de jerarquía. Eso es muy importante. Y un tridente de ensueño con Duvan Vergara por izquierda, Adrián Ramos por derecha y Michael Rangel en punta. Comencemos a hablar de lo que fue el partido. Un primer tiempo en el que América de Cali comenzó como una tromba, más o menos en quinta velocidad. Tratando de arrollar a Jaguars y mostrando todo lo que tenía, colocando toda la carne en el asador. Se le fue encima y más o menos cuatro o cinco minutos, los primeros cuatro o cinco minutos, América tenía la pelota. Jaguars no la tocaba, solamente la tocó al minuto tres. Cuando el defensor de Jaguars le termina regalando la pelota o tratando de hacer un pase, se la deja a Paz, quien la intercepta, engancha a uno y se la deja a Michael Rangel para que sencillamente la tocara y la empujara al fondo de la red para el primer gol americano. No sé si tal vez el ir en ventaja, el tratar de evitar el desgaste con el tema de la temperatura, la humedad que puede haber en Montería, le dejó a América la posibilidad, o le hizo a América relajarse un poco en sus aspiraciones en el partido e intentó darle manejo en los primeros diez minutos hasta que llegó el error de Cifuentes. En una pelota, en un borbollón en el área, una pelota que queda flotando ahí en el área grande, o en el área chica mejor, defendida por Schauks, Daniel Cifuentes en una imprudencia por tratar de despejar un balón, termina impactando al delantero o al volante mejor, Ayala, de Jaguars. Una pena máxima clara y evidente que el juez sancionó y que posteriormente, un minuto después, al minuto once, el tiburón Romero ejecutaría de muy buena forma para darle la paridad al partido. Eso fue una inyección anímica para América, quien intentó a través de la capacidad de sus jugadores, haciendo una presión alta, sin amilanarse por el tema de la temperatura, intentó recuperar la pelota, pero desafortunadamente el que se montó en el partido fue Jaguars. Más o menos después del minuto 25, la posibilidad de ataque de América fue completamente nula. Jaguars tomó la pelota, empezó a hacerse dueño del partido, tanto así que tuvo tres opciones seguidas. Al minuto 31 tuvo un remate del tiburón Romero, una pelota impactada fuertísima, termina estrellándose contra el vertical de la mano derecha del arco defendido por Schauks. Un minuto después nuevamente, Guisao sería quien centraría la pelota hacia el tiburón Romero nuevamente, que ha sido el más, o que fue el más incisivo del ataque de Jaguars, que Schauks termina desviando y enviando al tiro de esquina. Y un minuto después, en ese mismo tiro de esquina, una pelota que ya se nota que han trabajado, una pelota de mojica al primer palo, la impactan la tiran hacia atrás, y llega el tiburón Romero nuevamente a tratar de meterla, pero Schauks nuevamente estaba muy bien ubicado, y evita el segundo tanto de los monterianos. Un primer tiempo completamente para Jaguars, América de Cali lo solamente intentó, o lo tuvo, tuvo el control en los primeros minutos, y tal vez el gol tempranero le hizo a América de Cali relajarse un poco. Pero el resto del tiempo fue Jaguars quien tuvo la pelota. Igual Jaguars aprovechó su localía, o aprovecha su localía, en ese primer tiempo se notó mucho, haciendo esa presión alta, tratando de darle intensidad al juego, para que el rival se desgaste, ellos están más acostumbrados que los demás, así que esa es una ventaja competitiva que trata de Jaguars utilizar a su favor. El módulo de América de Cali en el primer tiempo fue bastante efímero, lo que yo siempre les he dicho es una anarquía muy organizada, porque por ejemplo en la mitad de la cancha, aparentemente la formación era un 4-3-3, pero en la mitad de la cancha no se sabe cuál es el volante cabeza de área, en ocasiones es Paz, en ocasiones es Carrascal, en ocasiones es Sierra, Sierra en ese primer tiempo fue el conductor del equipo americano, fue el que se puso la camiseta de 10, el que tiraba los pases largos, el que filtraba la pelota en medio de las defensas o en medio de las líneas, lo mismo pasaba en la parte superior, Adrián Ramos comenzó el partido siendo punta, después Rangel cambió con Rangel, Rangel siendo punta, y Ramos terminó siendo extremo por derecha, ahí es donde vemos la capacidad y la humildad de este jugador Adrián Ramos. Cuando lo conocimos en América, él era extremo por izquierda, y ahí se desempeñó muy bien, cuando se fue para Europa terminó siendo centro delantero, ahora llega a América de Cali, y no importa, si él le toca por la izquierda va por la izquierda, si le toca por la derecha va por la derecha, si le toca por el centro, va por el centro. Luego al minuto 47, en una jugada individual de Duván Vergara, que es sancionada por el juez como pena máxima, a mi parecer es una jugada bastante dudosa, no podemos recriminar al juez diciéndole que no debió haberla pitado, porque fue bastante aparatosa, pero si la revisamos, nosotros que tenemos la posibilidad de ver la repetición, no lo hubiera sancionado, no fue penal. Pero la justicia divina terminó brillando, y Michael Rangel, la primera ejecución de tiro penal, que erra desde que estaba en América de Cali, las anteriores 6 las había anotado, esta terminó errándola, tal vez un tema de justicia, la ataja Rufay Zapata, ex América de Cali, y cuando cierra el control de pecho para tratar de rematar nuevamente, para hacer la anotación americana, el juez termina el partido y señala el centro de la cancha. Así terminaría el primer tiempo. Para el segundo tiempo, América haría lo que normalmente hace desde los primeros minutos, desde el vamos, tratar de sacar adelante el partido, irse en ventaja, arrollando al rival, tanto así que al minuto 47, tuvo la primera ejecución del segundo tiempo, un cabezazo de sin fuentes, un tiro de esquina, que remata ligeramente desviado por el palo de la mano derecha de Robinson Zapata, que al apóstomo terminaría siendo una de las figuras de Jaguárez. Pero nuevamente, los errores terminarían cobrándonos. Al minuto 49 vendría el gol de Jaguárez. Una jugada trabajada, un cobro de pelota quieta, al segundo palo, cabecea el tiburón Romero y con un poco de fortuna, creo que tuvo un poco de suerte, termina acomodándole la pelota en el rincón, muy pegado al palo, muy ajustado al palo de la mano derecha de Chaux y termina siendo la segunda anotación. A mi parecer, el tiburón Romero intentó meter la pelota al centro del área para que otro de sus compañeros rematara en esa jugada trabajada. Pero la fortuna para Juárez, la infortuna para América de Cali, terminó invocando la pelota en el fondo de la red. En esa jugada, hay un error en marca, un tema, y esto lo venimos diciendo desde el partido anterior, tenemos problemas en la pelota aérea. El gol que nos hizo la Alianza Petrolera fue igual, una pelota de costado, un tiro de esquina, cabezazo en el primer palo, cabezazo en el segundo palo. Nos falta trabajar un poco más el tema de las marcas. En esta jugada, Paz, quien es el encargado de hacer el primer gol o de ser el partícipe, el artífice de ese primer gol, porque es quien termina recuperando la pelota y dándose la Rangel para que la pudiera empujar, termina quedándose en la marca. Él era el que tenía la marca del tiburón Romero. Pierde la referencia, el tiburón le gana la espalda y termina cabaseando para el segundo gol de Jaguares. Profesor Guimaraes, ese tema, lo que hablábamos el video pasado, dos problemas que tiene América de Cali, la jugada, las jugadas aéreas, la pelota aérea, las jugadas trabajadas de los rivales y las pelotas quietas de nosotros. El cobro de tiro libre es lo que tenemos de deficiencias hasta el momento. El partido empieza a tornarse un poco enredado después del gol de Jaguares y por eso el profesor Guimaraes hace un cambio. Ingresa a John Arias por Cristian Arrieta, haciendo un cambio posicional pasando a Luis Paz para el costado derecho, función de marcador, dejando a John Arias en la mitad y el equipo empieza a tener un poco más de funcionamiento, tiene un poco más de velocidad, un poco más de proyección, tanto así que al minuto 61, cuatro minutos después, vendría la primera opción de América de Cali. Una pelota que queda bailando en el área, la para, cierra de pecho y remata con izquierda, pero Rufay Zapata estaba ahí dispuesto a impedir el gol americano y se termina llevando la pelota. Jaguares respondería al minuto 63 con una pelota de costado, una pelota aérea que Chaus, digamos que con un poco de ayuda de los delanteros de Jaguares, quienes para mi concepto le hicieron una falta, termina soltando la pelota, pero bueno, resuelve de buena manera. El profesor Guimaraes ve el partido un poco enredado y al minuto 68 sin tanta demora, algo muy bueno, termina haciendo dos cambios de buena vez. Entraría Urueña por Sierra, que era uno de los mejores jugadores de la cancha a mi forma de ver, y a Jesus por Carrascal, quien en este partido estuvo bastante perdido con una impotencia por no poder hacer las jugadas a las que está acostumbrado y por ver cómo el partido se les iba de las manos, empezó a pegar y empezó a pegar y si no lo hubiera sacado al profesor Guimaraes muy seguramente hubiera sido expulsado. Con el ingreso de Urueña regresaría Urueño a su posición inicial en el partido anterior, lateral derecho, Paz regresaría a la mitad de la cancha, Jesus un poco más adelantado con Arias, terminaría ese equipo con solamente un volante de contención y los demás en función de ataque. Y ahí empezó América a irse encima de Jaguars. Minuto 76, Yonarias en una pelota, una jugada muy bonita en toque de primera, le termina a Adrián Ramos dando una pelota en el borde del área, de primera intención la toca hacia adelante, penetra al área, remata y Rufay Zapata con un poco de fortuna con el talón prácticamente termina desviando la pelota. Esa hubiera sido una muy bonita anotación del equipo americano. Al minuto 82, Marlon Torres termina cabeceando un tiro de esquina, América ya estaba encima en terreno de Jaguars, se le va desviado. Minuto 85, es Adrián Ramos quien también conecta de cabeza y lo intentaría pero tampoco podía hasta que al minuto 90 más 4 dieron 6 minutos de adición un penal a favor de Jesus. En esta ocasión me parece que sí fue penal. Jesus ingresa al área, descuenta a uno de los rivales y cuando se saca al central el otro pieza le termina enredando los pies y por esa acción Jesus cae. En esta ocasión sí me parece que fue muy bien sancionado el penal. Michael Rangel dos minutos después ejecutaría nuevamente con mucha personalidad. Tal vez otro jugador diría no, me comí uno, boté uno, no lo quiero cobrar pero Michael Rangel se para frente a la pelota anota el pate y anotaría el segundo gol americano el segundo en su cuenta personal y el segundo doblete de esta liga Betplay. Con esa jugada se terminaría el partido. Primero, el arbitraje fue bastante cuestionado no solamente para América de Cali sino para Jaguares también. La primera anotación la primera pena máxima sancionada a favor de América de Cali no debe haber sido sancionada me parece que no fue una pena máxima y América le pitó demasiadas faltas le sacó amarilla a jugadores sencillamente porque sí fue bastante permisivo en un partido en el que no hubo tanto juego brusco ni juego de contacto termina sacando 12, 13 amarillas me parece que fue bastante exagerado queriendo ser protagonista y esa no es la función de los árbitros. En conclusión el exceso de confianza le pudo haber pasado factura a América de Cali no podemos crucificar ni tirar a los leones a un juvenil a un niño de 20 años por los errores que se pudieron haber presentado es una jugada desafortunada algo fortuito que más allá de un error él no está viendo el jugador que viene de atrás que se ayala él sencillamente se le interpone él ya tenía la decisión tomada de tratarte de rechazar y la imprudencia termina siendo sancionada pero también tuvo buenas acciones Schaus tuvo una buena actuación también tuvo por ahí un par de buenas intervenciones Marlon Torres se nota que está a falta de ritmo a pesar de que tuvo un partido digamos que aceptable le faltó un par de cosas estuvo muy acelerado por momentos del Pelados y Fuentes ya hablamos de él Cristian Arrieta creo que le va a dar mucha movilidad mucha proyección mucha jerarquía por el costado derecho a América de Cali cuando tenga su nivel Edwin Velasco está jugando un torneo muy bueno está teniendo un muy buen nivel Paz a pesar de que fue al principio muy interesante después se fue cayendo no sé si la temperatura el calor el desgaste el juego tan seguido terminó pasando las facturas Carlos Sierra lo vi de muy buena factura en este equipo americano tal vez uno de los mejores de la cancha Carrascal perdido como ya lo dijimos Duan Vergara en lo suyo en la individual solucionando resolviendo prácticamente se ganó un penal y tuvo por ahí un par de acciones le sacaron unas tarjetas amarillas al rival gracias a sus acciones en fin Adrián Ramos todavía le falta incorporarse y tener en cuenta que Ramos no está acostumbrado hace muchos hace más de 10 años no vive el calor de la costa colombiana entonces tiene también sus opciones Yesus cuando entró Arias muy bien Yesus le dio movilidad Arias también le dio movilidad Urueña hizo lo suyo digamos que un partido aceptable y Michael Rangel a pesar de que no fue muy participativo terminó anotando dos goles siendo el goleador del equipo el goleador del torneo así que no podemos decir más que o darle más que aplausos a Michael Rangel afortunadamente no se perdió se siguió somando estamos con la medida inglesa ganamos de local empatamos de visitante es más fácil corregir sumando puntos a punta de derrotas y como lo dijo el profesor Guimarães necesitamos los puntos ahora porque en marzo cuando tengamos apretado el calendario cuando tengamos Copa Libertadores vamos a necesitar ese colchón de puntos para no estar apretados recordemos que clasifican solo 4 jugadores adicional la inclusión de Sifuentes fue un tema obligado porque no había nadie más a quien ponerse Gobi está lesionado Pedro Franco parece que va a ser prestado a otro equipo Jaramillo estaba recién salió del partido con Alianza Petrolera para la clínica porque su esposa había dado a luz está estrenando su título de padre tampoco iba a estar en fin no había más opciones más que el Pelados y Fuentes o Andrade pero Andrade no juega por el costado izquierdo sino por el derecho se le ve esquema a este equipo se le ve por momentos con un 4-3-3 con un 4-2-3-1 cuando no tiene la pelota se consolida con un 4-4-2 todos los jugadores tienen sacrificio tienen entrega creo que todavía hay muchas cosas que el profesor tiene que ir acomodando y obviamente eso le van a dar los partidos el ritmo el acompañamiento el complementarse entre los jugadores así que tenemos que tener un poquito de paciencia no mucha porque volvemos a lo mismo el campeonato va muy rápido y no tenemos tiempo para la espera pero creo que América de Cali nos va a dar buenos retos ahora hay que preparar el equipo para lo más importante que es la Libertadores como diría el Totono Grisales nos vamos con un sin sabor amargo por el empate pero bueno esperemos a ver qué pasa este domingo contra Chico en Armenia espero que muchos hinchas americanos puedan acompañarlo vamos a ver cómo nos va y hablaremos de eso más adelante por ahora señores no es más les agradezco mucho su compañía vamos rojo que se puede no pudimos romper la maldición pero bueno desafortunadamente seguimos empatando en Jaraguay en otra ocasión será por ahora señores la bendición del altísimo los acompaña cuídense mucho un abrazo para todos que estén bien adiós vamos los diablos yo quiero una alegría siempre ha sido y serás toda mi vida